qué tal amigos esto es el canal del profesor Odilon tu canal en esta ocasión vamos a hablar de un vamos a tocar un tema muy importante que tal vez ustedes ya lo conocen pero no está por demás vamos a hablar de baterías cuáles son los diferentes tipos cuál es su función cuáles son sus posibles fallas cuál es cuáles son sus comprobaciones y cuál sería su día vamos a tocar el tema de baterías primero lo vamos a ver en la teoría y posteriormente vamos a pasar a la práctica una batería una batería que utiliza nuestra motocicleta normalmente tiene dos bornes y obviamente va a ser tiene un borne con el signo más y un borne con el signo menos positivo y negativo dentro de esta batería se van a encontrar diferentes tipos de componentes y a esos componentes les vamos a llamar placas placas y esas placas se componen siempre van a ser unas positivas y otras negativas y desde luego que esto debe de tener un un material hecho de un material normalmente hay placas de peróxido de plomo o placas de plomo esponjoso construcción en las baterías que se utilizan en las motocicletas y que se tienen que activar por medio de ácido o lo que viene siendo el electrolito cada una de las baterías va a contar con algún lugar por ejemplo esta que estoy mencionando aquí 1 2 3 4 5 6 normalmente va a tener una placa positiva y una placa negativa una placa negativa provocaron o forman una celda una placa positiva una placa negativa hacen otra celda placa positiva placa negativa hacen otra celda por lo tanto si tengo seis celdas cada celda equivale a 2 volts 2 volts 2 volts 2 volts 2 volts 2 volts y ya suman una cantidad de 12 volts 2 4 6 8 10 desde luego que hablar de baterías es hablar de un tema muy importante ya que una batería con una carga más bien con este tipo de material y con líquido que es el electrolito va a crear una reacción internamente una reacción y esa reacción provoca que una batería convierte la energía química en energía eléctrica repito una batería convierte de energía química en eléctrica y normalmente tenemos o contamos con baterías de 12 volts cada una de las celdas equivale a 2 volts que eso en su momento vamos a ver qué o cómo se lleva a cabo la comprobación de la batería por unidad esta batería va a contar con 12 volts y va a contar también con pues claro está con amperaje los famosos amperios hora este tema se toca en el curso de electricidad donde esperemos tú lo puedas tomar y puedas ser puedas participar en todo todos los términos que se van a utilizar o que se están utilizando en esta en este curso vamos a contar o vamos a tener voltaje vamos a tener corriente la corriente es el amperaje se mide en amperes el voltaje se mide en en términos en abreviaturas en voltaje amperaje y este voltaje y ese amperaje debe de existir siempre todo el tiempo en nuestra batería prácticamente esta batería si está bien cargada 12 volts y con suficiente amperaje para poder hacer mover un motor de arranque o mantener todo nuestro sistema que requiera de corriente directa trabajando en óptimas condiciones a qué me refiero podemos tener una batería de 12 volts pero con muy poco amperaje y es importante que al momento de que nosotros la pongamos a cargar o esté trabajando nuestra motocicleta se mantenga con una carga suficiente de 12 volts y suficiente con el amperaje necesario para poder mover al motor de arranque el amperaje es el que mueve al motor de arranque el amperaje voy a borrar aquí tantito el amperaje es el que sirve para encender el foco con intensidad el amperaje es el que mueve a nuestro motor de arranque el amperaje es el que nos va a quemar el dedo si en su momento tenemos problemas o podemos provocar un corto eso es lo que puede el amperaje puede provocar problemas el amperaje puede provocar daños el amperaje puede provocar incluso e alguna flama porque porque si yo coloco un cable delgado aquí estoy provocando estoy cerrando el circuito estoy provocando un corto y este flujo de corriente va a querer va a querer fluir a través de ese cable delgado y lo que va a provocar es que se pueda inflamar o flamar ese ese cable así es que vamos a tener cuidado mucho con nuestro nuestra corriente ok continuamos continuamos bueno decimos ya tenemos nuestra batería y su construcción va a haber de diferentes tipos de eh de material que se va a utilizar esta batería pero también vamos a encontrar algunas baterías de gel y por lo tanto el material con el que se utiliza que se hace es totalmente diferente a este tipo por lo tanto ya tenemos varios tipos entonces de eh baterías y entre ellas tenemos las baterías a las que se les da mantenimiento y hay baterías que son libre de mantenimiento y hay baterías en este caso las de gel tres tipos de baterías que van ustedes a ver y obviamente con las que van a trabajar y les puedan dar mantenimiento es con esta libre de mantenimiento pues ya son selladas y las de gel pues ahí ya totalmente ya no se les puede meter eh pues es más ya ni se activan siquiera ya no se les echa líquido ya no se utiliza en ellas el electrolito otra de las cosas que por favor es necesario que tú lo consideres cuando te metas a llevar a cabo la comprobación o más bien la revisión de los videos de preferencia deja que los comerciales fluyan porque es la forma de que yo puedo tener algunos ingresos si tú le omites ese comercial pues prácticamente no me estás ayudando ayúdenme de esa manera para que yo pueda continuar haciendo videos mi forma mi entrada económica de ustedes es totalmente gratis mi forma económica de que yo pueda obtener es bien es que ustedes vean esos comerciales o ese video completo por favor ayúdame que yo poco a poco estaré preparando más material para ti por favor